Es lógico, Samuel. Es lógico que tenga temor de la gente. Por eso yo creo que lo mejor es que se vaya con la madre. Mira, Samuel. Eso lo decide Saúl. Olga, mira a ver si hay algunos de los que hay que decirles. A ver, a ver. Yo creo que esto está bien. Bueno, pues llévatelo. Gracias. Vaya, amiga. Pues sí. Tú sabes que Carol estuvo por aquí contándome algo de eso. Incluso me dijo que hasta pensaba preguntar y todo. Ay, mija, claro, ya no es boba. Ella quiere estar bien lejos de Anselmo. Sí, señor. Ah, pero para la dar caso. Yo no hago caso de ella tampoco, las cosas que dice. Ay, mija, yo trato de no hacérselo, pero no siempre se puede. Es verdad. También me habló de... También me habló de... De Jacqueline. De Jacqueline. De Jacqueline y Camilo. Yaqui, yaqui. Espérate. Jacqueline, resolvió el dinero. Gracias que te lo dio. Claro, Jacqueline. Mira. Mira. Oyendo la conversación. Jacqueline, yo siento que a partir de ahora todo va a ser tan diferente. ¿Diferente? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué, yaqui? Porque voy a hacer el negocio, el del cuadro con Alain. ¿Y después qué? Yaqui, después lo que tú sabes, tú y yo juntos por nuestro lado y Alain, que se pierda por el suyo, te voy a llevar al mejor lugar de La Habana y la vamos a pasar súper en grande. ¿Y después qué, Camilo? Espérate que aparezca otra vieja con otro cuadro. No, yaqui, puede ser otra cosa, no sé. Mira. Oiga, cuando haga el negocio, yo me muevo y ya. Tú no has entendido nada, Camilo. Supongo que si todo sale bien, ganas 500 dólares. No, espérate un momentico. Alain me dijo a mí que era como un milcula. Alain te dijo. Alain te dijo que iba a trabajar para ti. Jacqueline, pero yo no voy a hacer el negocio por menos de esa cantidad. Entonces puedes devolverle el dinero a tu hermana y no meterte más en negocios, Camilo. Oye, espérate, muchacha. Total, si ganas 500 dólares, debes devolverle la mitad a Greta. Lo que te sobre te alcanza para comprarte unas buberías y para pasarla bien una vez. Y eso, Camilo, a mí no me alcanza ni para empezar. ¿A qué, pero? ¿Qué te estás diciendo, Matilde? Que yo aspiro mucho más, Camilo. Yo quiero salir de aquí de una vez, no una vez al año. ¿Comprendes? Se equivoca. Chao. ¿A qué? Bueno, Soyla. Yo ya hablé con la psicóloga que viene para acá, para el consultorio, el caso de ustedes. Ella es una excelente profesional y se va a hacer cargo. Muchas gracias, doctor. No, de nada. ¿Y va a ser aquí o en el policlínico? No, aquí mismo en el consultorio. Ay, menos mal. Bueno. Usted va a estar, ¿no? Sí, sí, sí. Soyla. Convenza a Octavio. Es importante. ¿El niño bien? Por suerte. Bueno. Bueno. Me voy corriendo. Porque si no, no cojo el pan. Bueno. Chao. Yo he pensado mucho sobre eso, Olga. Mucho. Yo sé que Carola lo dice con toda la mala intención del mundo. Pero el problema es que tú y yo sabemos que ella tiene muchas razones en lo que dice. ¿Tú has hablado con Jaquel Ingers? He hablado, sí. Lo que pasa es que no es lo mismo hablar con una hija tuya preparándola para la vida, como una muchacha normal, que tú le dices, le explicas, hacerlo como una hija que pretende llevar su vida a su manera. Mira. Estás preocupada por Camilo, Olga. Sí, yo te juro, mi amiga, que me muero de la vergüenza. Mira, Marisol. Las madres nos preocupamos por todo y tú lo sabes. Pero en este caso, nosotras no podemos cruzarnos el brazo. ¿Ya no sé? No te imaginas qué día he tenido hoy. Pues vístete que nos vamos a pasear. Ay, pero déjame descansar un poquito. Después vamos a donde tú quieras. Betty me dijo que ayer me estuvieron esperando hasta tarde, pero yo estaba muy ocupada con mi gran amor. Sí, ya me lo contaron. Y se reconciliaron. ¿Qué tú crees? Yo sé que Manuel es un pan. Sabía que se iba a arreglar. Y hablando de amores. ¿Estás tú muy enamorada? Me parece que sí. Creo que esta vez es de verdad. ¿Tú sabes, Gretel? Cuando tú me contabas lo de tu historia con el muchacho ese, yo no era capaz de entenderlo. Por supuesto. Hasta que conocí al mío. Chica, parece que los Alejandros tienen algo que nos vuelven así la cabeza. Seguro que no se llama Alejandro. Mira, se llama Rafael, William, Armando, José, cualquier nombre menos Alejandro. No, mi amor. El mío se llama Alejandro. ¿Qué va? ¿Qué te cuenta? Ay, Dios. Oye. Pero, entre las escaleras y las jardías se van a acabar conmigo. ¿Qué va? La pinche este mensajero no se hizo para mí. Pero bueno, al que no quiere caldo, le dan una palancana. Ah, que tú eres un trágico, Michelle. Tú eres un trágico. ¿Qué trágico es que los padres? Yo soy un hombre feliz. Yo tengo a mi niñito en el cofito. Yo soy gay, pero la tengo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo es eso el cofito? El cofito es fan de azúcar en inglés. Ah, ya, ya. No, bueno. Oye. Tú sabes que Claudia me escribió. Sí, me lo dijiste el otro día. Compa, en la última carta esa me está tratando como si yo fuera un buen amigo. Y ya. Más nada. ¿Y qué hace por aquí? Hoy no es día de visita. Bueno, este es adicional. Ah. ¿Ha pasado algo en la familia? No, en la familia no pasa nada. ¿Te peleaste con tu padre? No, tampoco. Tampoco. ¿Entonces con quién te peleaste? Venga acá, abuelo. Cada vez que yo venga aquí tiene que ser porque me fajé con alguien. ¿Para qué te trae entonces? Es que tengo un problema. Un problema. Todos tenemos problemas, Camilo. ¿Qué clase de problema? Un negocio que quiero hacer, abuelo. Un negocio. ¿Y tú crees que es un buen negocio? Bueno, lo voy a buscar bastante. ¿Y cuánto es bastante? Mira, yo pongo 200 pulas. Ajá. Y me busco en el negocio el doble o el triple de esa cantidad. Eso es bastante. Ya entiendo, ya entiendo. Ahora ya veo cuál es el problema. Lo que te pasa es que tú no estás muy seguro y necesitas que alguien te diga cómo es el asunto. Lo has hecho bien porque yo he hecho algunos negocios y decía algo de esto. Mira, mijo. Un negocio trae dinero y problemas. Vamos por el principio. ¿Qué problemas trae el negocio, tú y yo? Bueno, el mío no tiene ningún problema. No, 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 no. Ese negocio no se ha inventado todavía, mijo. Un negocio trae dinero y problemas y a veces son más los problemas que el dinero. ¿Por qué tú quieres un negocio? ¿Cómo que para qué? Abuelo, yo no tengo dinero. Siempre estoy obstinado. ¿No tengo un kilo arriba? No, espérate, 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 espérate. Tu padre será mal genioso y todas esas cosas, pero es un buen padre. No vengas con eso, Camilo. Sí, está bien, está bien. Será muy buen padre y todo lo que tú dices, pero no me da lo que yo quiero, abuelo. Lo que tú quieres, Camilo, no te lo puede dar nadie. Bueno, hubiera sido que cuando yo tenía tu edad le dijera a mi padre que me diera lo que yo quería. ¿Qué se le ocurre, chico? Oye, ¿no será que hay una mujer?